El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir drásticamente su capacidad para mantener detenidos, luego del fracaso del proyecto bipartidista en el Senado, lo que ha dejado a ICE en un déficit presupuestario de 700 millones de dólares. Para activistas, esto es parte del juego político en un año electoral. La razón que falló era porque hay un pleito interno dentro de los republicanos y para los republicanos les conviene usarlo como tema de campaña y no como pasar buena política. Entre los cambios que planean las agencias migratorias mencionan que Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, no podrá modernizar los puertos de entrada ni implementar nueva tecnología de vigilancia fronteriza. Las comunidades fronterizas y organizaciones no lucrativas que apoyan a los migrantes se quedarán sin el apoyo financiero que les da el gobierno. La agencia de control de inmigración y aduanas disminuirá el ritmo de operaciones en las deportaciones y los centros de detención. Y USCIS reducirá su capacidad para adjudicar solicitudes de tarjetas de residencia y se incrementará el retraso en los casos de asilo. En una entrevista reciente, el subdirector de ICE dijo que priorizarán los recursos. Tenemos que priorizar nuestros recursos en función de la realidad. Tenemos recursos limitados, por lo que priorizamos las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública son las principales prioridades. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, ha urgido para que se contraten más jueces de inmigración y se otorguen recursos para agilizar los procesos migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS. El gobierno federal necesita mejores recursos para manejar la situación, para tener mejor capacidad en los puertos de entrada, para procesar más personas. Si tiene esto, la gente no tiene que cruzar entre los puertos de entrada. El panorama complica la situación para el gobierno de Biden, porque cuando viene la primavera, tradicionalmente aumentan los cruces ilegales. Paula Díaz, Voz de América, Washington.